Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Ratutón, y comienza la aventura en Fall Guys, un nuevo capítulo. Vamos, que salgo primero. ¡Come, no mires atrás, escapa! ¡Ay, Dios mío, tengo que saltar esas espiritualas! ¡Pues muy bien, lo estoy haciendo genial! ¡Estoy en una buena posición! ¡Puedo ganar esta carrera! ¡Oh, me he caído en plancha, lo estoy haciendo genial! ¡Sigue así! ¡El señor lobo me está molestando, quite! ¡Se ha ganado aquí afuera, soy el mejor! ¡Nadie ha podido conmigo! ¡He conseguido mi primera victoria en Fall Guys! ¡Lo he conseguido! ¡He ganado a todos! ¡Mira esos! ¡Yo ya he acabado de hacer media hora y todavía se siguen cayendo! ¡Qué risa, no pueden! ¡Mira ese, parece un pato mareado! ¡Menudas hostias, se están llevando! ¡Pero, ¿qué es eso, qué es eso, qué es eso, parece un bug! ¡Es amorfo, es muy amorfo! ¡No, no, no, no! ¡Quedan pocas posiciones para llegar! ¡Sólo quedará los últimos clasificados! ¡Y el lobo este que hace! ¡No entra en la meta! ¡Se están cayendo a los míos! ¡Pero yo ya he ganado! ¡Soy el mejor! ¡Se ha acabado la banda! ¡La he ganado! ¡Soy el número uno en Van Haze en este momento! ¡Ahora tocarán pruebas mucho más complicadas! ¡Esto se empezará a complicar mucho! ¡Tengo miedo! ¡No quiero que sean pruebas en equipo! ¡Yo solo juego mejor! ¡No! ¡Es de los huevos! ¡Es una prueba de equipo! ¡Tenemos que coger todos los huevos y llevarlos a nuestra cesta! ¡Vamos! ¡Coge ese huevo y escapa! ¡Ahí está! ¡Me he metido en primero! ¡Pero no me cojas! ¡Déjame en paz! ¡Ese huevo también lo he metido yo! ¡Es mío! ¡Cuidado! 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 ¡Que podemos quedar eliminados! ¡Quítale a los huevos! ¡Quítale a los huevos a los huevos! ¡Pero déjame coger a los huevos! ¡Pero déjame coger ese huevo! ¡Que me lo llevo ya! ¡Dita coño! ¡Me estás molestando! ¡Pesado! ¡Bájame en paz! ¡Pesado! ¡Bájame en paz! ¡Oh, Dios mío! ¡Me estás persiguiendo! ¡Me estás persiguiendo! ¡Quiero dejar a este huevo! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Podemos quedar eliminados! ¡Vamos! ¡Uno es que más huevos! ¡Tenemos que llevar todos los huevos que podamos! ¡O quitarlos! ¡O hacer algo! ¡Haz algo ya! ¡Que se acaba el tiempo! ¡Sí! 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 ¡Hemos pasado de mirados! ¡Pero que edificados! ¡Estoy en la siguiente ronda, chicos! ¡Es lo que cuenta! ¡Aquí solo van a ganar! ¡Lo daré todo para conquistar la corona de Fall Games! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta prueba se me da fatal! ¡De puntillas! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡ juga con caer en el foso! ¡A esos! ¡Me estoy cayendo sin parar al foso! ¡Solo hay un camino! ¡Debemos de salir! ¡Vamos! ¡Ponte en pie! ¡Venga por ello! ¡Tú puedes! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es muy complicado! ¡Sí hay un camino para llegar a la meta! ¡Todos los caminos me están descargando al lado! ¡Y si te caes al pozo lo puedes matar! ¡Porque hay sus corridos! ¡Y te comen el entero! ¡Ay, Dios mío! ¡Esa salchicha me está empujando! ¡Me he caído! ¡Tengo que empezar de nuevo! ¡Y esto se está complicando mucho! ¡Se está poniendo muy difícil! ¡No voy a pasar esta planta! ¡Dios mío! ¡No! ¡He quedado eliminado! ¡Me lo están abriendo! ¡Y es que no me iba a venir! ¡Estaba viendo que iba a quedar eliminado! ¡Esa prueba no es la mía! ¡Se me da muy mal! ¡Ahora no me queda más remedio que apoyar en la final al señor cocodero o al pajarito! ¡Alguna vez no tiene que ganar! ¡Lo voy a conseguir! ¡Son mis amigos! ¡Encantar a los pájaros! ¡Son los mejores! ¡Wow! ¡Este chico es un mega pro! ¡Lo está saliendo genial! ¡Lo está saliendo genial, chico! ¡Sigue así! ¡Madre mía! ¡Párate un mega pro! ¡Se ha tirado en plancha! ¡Esta prueba es dificilísima! ¡Lo va a tener muy complicado! ¡Está muy cerca ahí abajo! ¡Va a caer! ¡Se va a caer en el foso! ¡Debes de aguantar! ¡Debes de aguantar! ¡Aguanta! 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 ¡Seña el pollito! ¡Aguanta! ¡No! ¡Aguanta de pie! ¡Aguanta! ¡Ya queda poco! ¡Ya puedo ganar! ¡Pero no! ¡No! ¡Ada el pollito! ¡No! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja de un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Señor!